Bueno, además del tema de calle, aquí tenemos el problema del acueducto, entonces nosotros acá tenemos que mejorar el tanque de donde almacenamos el agua porque ese acueducto es municipal y maneja dos distritos, que es Santa Rita y Carmona, la población central, entonces ahí hemos tenido problemitas hace muchos años con el tanque que está en una área un poco alta así, pero tiene algún peligro ahí, entonces queremos cambiarlo de posición y también mejorar toda la infraestructura porque es muy vieja, esa infraestructura que tiene el acueducto de aquí tiene alrededor de 40 años, entonces tenemos que mejorar, entonces ahí lo vamos mejorando poco a poco, pero la meta de nosotros es cuando menos no racionar el agua en el verano acá, en este año que yo he estado aquí ya a partir del primer de mayo del año pasado, quiero decirle que aquí no hubo racionamiento de agua, tratamos de conectar las bombas para que hubiera un servicio continuo, por supuesto que acá también estamos buscando generación de empleo, entonces nosotros estamos con el consejo municipal haciendo una alianza con una empresa privada que este tipo de empresas se llaman las SPEN, un SPEN con el sentido de que el 51% sea municipal y el 49% empresa privada, con eso estamos tratando de fortalecer aquí los agricultores, que es la parte que nos interesa aquí también a nosotros, los agricultores del cantón, entonces ahí queremos hacer una factoría agrícola y también sembrar bajo techo. Pues claro que sí, ese es el otro punto que te iba a tocar, es el turismo, aquí nosotros tenemos un cantón único en este país, este cantón goza de golfo, tiene el golfo de Nicoya, tiene la zona costera que nosotros tenemos alrededor de 13 kilómetros de playa, desde allá a Manzanillo, pegando Cóbano con Puerto Carrillo, hacia el otro lado, tenemos zona alta, fresca, donde hay café, donde se produce una buena naranja también y toda la parte agrícola y ganadera también, entonces nosotros manejamos la parte llanura, que es donde se siembra la sandía, el melón, todo lo que es de exportación, tenemos la parte alta donde está el café, la naranja y la parte hortícula, entonces igual tenemos paisajes muy bellos, nosotros en este cantón, por eso le digo, somos privilegiados porque tenemos de todo, es un cantón que lo tiene todo, y al ser un cantón que lo tiene todo, nosotros le pedimos al turismo siempre, vea, usted pudo, no sé, en algún momento pudo conocer la costa de nosotros, ahora desde diciembre para acá, eso ha sido algo excelente, la cantidad de gente que ha entrado a nuestro cantón.